Mete la mano. El mejor ladrón de la ligandesa. Así es, pero no consigue recuperar esta posición el More van Candorra. Ahora Shannon Evans. Finta, se juega el triple. ¡Vaya triplazo de Shannon Evans! Pelea por ese balón que estuvo a punto de recuperar ya Montero. Muy bien la línea de pase de Rucic. Y en este segundo cuarto de arranque el balón ante Tomic. Fintura ante Tomic. Son dos más para la peña. Y muy buena ejecución de Shannon Evans de ese dos por dos. Once segundos, balón en las manos de Montero. Madsen ha leído perfectamente Busquets. ¿Qué pasa por la espalda de Pep Busquets? Marca pasos. ¡Vaya canastón! Y Shannon Evans a la carga. No hay respiro en este Moravan Candorra Juventud del triple que vuela a triple. Pues tercero. De Shannon Evans. Para Alexander Madsen. Shannon Evans, Busquets de tres, Busquets de tres, triple. Ha mirado por el retrovisor. Te iba a decir que tenía ojos en el cogote. Y es Shannon Evans. Rema, rema el Juventud. Se juega el triple Shannon Evans. No, perdona Shannon Evans. Pues vaya día el que lleva. A-19 en la derrota del Moravan Candorra a la pista del Baskonia. Veinte puntos Marín Muárez. Pau Ribas. Pasito atrás. Tiro de Pau Ribas. Marca de la casa, Ribas. Para Scragg. Corto. Rebote Cook. Cuerpo a cuerpo. Aro pasado. Canastón de Tyler Cook. Muy buena asistencia de Jean Montero. Si no sumo mal es la quinta. Y pone el empate a 72. Pep Busquets en la pintura. Levanta ese balón Pep Busquets y saca la falta personal. Bueno, es que ya decíamos, Pilar, que estos dos equipos están acostumbrados en esta pista. Empatar. Más dos. Y además hay silbato. Saca la falta personal. Viendo el contacto. Ahí lo vemos, yo creo que toca. Metía la mano ante Tomic en la defensa. Vuela el triple del Moravan Candorra. Se queda cortito. Rebote Andrés Félix. Puede correr. Y corre. Y a punto el tapón, pero consigue anotar. Está bien, parece Andrés Félix. Y Jardín también, que había caído hacia atrás. No está ni mucho menos cerrado. 1'50. Félix. Se juega el triple. ¿Para qué voy a perdonar? Vaya último cuarto. Vaya cuarto de Andrés Félix. Ha aparecido el Tigre. Por cierto, castigando mucho al Moravan Candorra. 5'8'5'7'. Y vaya despliegue ofensivo de los dos equipos, Pilar. En siete minutos el parcial es 21'22'. Pero la defensa de Andrés Félix de momento le da bola extra por detrás para arrebatar Tyler Cook.